Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 9 de febrero. La organización de Miss Universo contrató a la exdirectora de Miss Nicaragua Karen Celeverti y su hija Luciana Arguello Celeverti, desterradas por la dictadura de Daniel Ortega. Según un anuncio de la organización, ambas se unirán al Departamento de Gestión del Talento Mundial de Miss Universo en México. La noticia de la contratación de Celeverti y su hija fue acompañada por tres fotografías donde además aparece Miss Universo 2023 la nicaragüense Channis Palacios, quien recientemente anduvo de gira en México. La persecución por parte de la dictadura contra Celeverti y su familia inició después que miles de nicaragüenses se volcaron a las calles del país, enarbolando la bandera azul y blanco celebrando el triunfo de Channis Palacios en el certamen de belleza más importante del mundo. El esposo e hijo de Celeverti fueron detenidos por la policía el 19 de noviembre y la dictadura los excarceló el sábado 6 de enero de 2024. Ambos salieron del país rumbo a México para encontrarse con Karen Celeverti. Este 9 de febrero se cumplió un año de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos hacia Estados Unidos, entre quienes se encontraban los siete aspirantes presidenciales y líderes cívicos y políticos, secuestrados en el contexto electoral de 2021 y condenados injustamente por la dictadura de traición a la patria. El régimen los despojó a todos de su nacionalidad de forma arbitraria y exprés. La excarcelación y destierro de los 222 fue realizada bajo una inédita operación diplomática sin precedentes para la Casa Blanca. Estados Unidos reveló que la operación estuvo llena de tensiones, incertidumbre y alegrías, entre el miedo de que la dictadura abortara la sigilosa excarcelación y la esperanza de los prisioneros que llevaban más de año y medio en la cárcel y otros más de tres. A un año de esa liberación agridulce, los desterrados siguen buscando su camino en un país que es completamente ajeno para muchos de ellos. Entre las dificultades que enfrentan por el idioma, la necesidad de encontrar trabajo, conseguir un domicilio y lograr pagar la renta, aprender a trasladarse, a reinventarse y poder alimentarse y, en medio de todo, atender las secuelas físicas y mentales tras meses y años en la cárcel. En Confidencial.digital te invitamos a leer una entrega especial que recoge los testimonios de los excarcelados políticos que ahora viven en libertad en el destierro. La denominada Operación Nikas Bienvenidos para recibir a los 222 excarcelados políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 costó alrededor de un millón de dólares al gobierno estadounidense, reveló Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, la cifra no incluye la asistencia proporcionada posteriormente por parte de agencias gubernamentales y organizaciones de sociedad civil. Roig comentó en conferencia de prensa que se trató de un caso único en la historia de la política exterior estadounidense, tomando en cuenta el número significativo de personas asistidas y bajo el contexto político particular. Eric Jakobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que la excarcelación y destierro de los 222 nicaragüenses no fue producto de una negociación entre el gobierno estadounidense y el régimen, sino que fue una decisión unilateral de la administración sandinista, a la cual Estados Unidos respondió de inmediato. El Departamento de Estado colaboró también con una empresa y organizaciones de la diáspora nicaragüense para asegurar vivienda temporal a aquellos que no tienen familiares ni amigos en Estados Unidos. También facilitó viajes a diferentes ciudades del país para una gran parte del grupo. Lea los detalles en Confidencial.digital. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado en su país por corrupción y lavado de dinero, se apoderó de la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde Daniel Ortega le otorgó refugio y asilo político. El exmandatario ha transformado la sede diplomática pinolera en un pequeño hotel de lujo, a la espera de que el gobierno de Panamá decida si le otorga o no un salvoconducto para irse a Nicaragua. Desde la tarde del miércoles 7 de febrero no han parado de llegar camionetas y camiones cargados con mercancía y electrodomésticos, y también la mascota del expresidente. Martinelli fue condenado en su país con sentencia firme a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por el delito de lavado de dinero. Es el tercer exmandatario centroamericano perseguido por corrupción en su país a quien Daniel Ortega le otorgó asilo político. Los otros expresidentes requeridos por la justicia son los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos nacionalizados por la dictadura nicaragüense. Gracias por ver este video, con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.